Jajaja Se acabó el día Se le acabó del día Mortaaaaaaaal Jajaja Mariela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos pasarnoslo bastante bien, la verdad Pero por ahora vamos a empezar con la saga Saiyan Yo la llamo Saiyajin Yo soy así de genial La historia no la conocemos todos, ¿vale? O sea, la historia de Dragon Ball nos la conocemos todos Aquí hemos venido a pelear ¿Vale? Así que vamos a pasar estas cositas rápidas Porque la historia, excepto animaciones No me pienso comer ni una Esto Nos lo sabemos, tío Es Dragon Ball y esto es el minijuego, tío El minijuego de darle a la X Nueve Me he hecho el entrenamiento para saber cómo iba Porque no me acordaba de nada Y hay un montonazo de combo Un montonazo de mierda, tío Y podemos pasarlo mal Porque el juego en sí No es fácil No es fácil Pero estas cosas sí las dejo Estas cosas molan, tío Así como pequeñas animaciones Pequeñas tonterías Y... Toma ¡Eh, eh, esquivado! ¡Por puta! ¡No! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! R3, R3, R3 Eso es seguir con la historia del combate ¡Ah! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Chaval! Oye, oye La vida que le estoy quitando Viene siendo... Entre puta y mierda Y nada ¿No? ¡Me han dicho! ¡No! ¡Se la ha comido! ¡Ja, ja! Pero no le quito nada Cuesta porque no le quito, tío No le quito mucha vida, eh Es que... Es tan difícil, eh Y ya me he reventado el dedo De tanto darle caña al botón A lo mejor te dejo, ¿sabes? ¡Eh! A lo mejor me ganas a uno de estos, ¿sabes? Tío, tío Me estoy bloqueando ¡Bloquea! ¡No! Tío Tío, tío Tío, venga, por favor Tiene mucha vida ¡Toma! ¡Hola, hola, hola, hola! Tío A que le tengo que bajar ¡Joder! Está complicado Me va a partir la boca Voy a tener que jugar así Tocando el manto así Vaya, tío No me haga capaces Un nuevo movimiento con solo un brazo ¿Sí? Pero me va a tener tiempo para sacarme de suficiente energía mientras que estoy en el sin ti Lleguen a la mismo y te aposta Su atención ¡Ahora! ¡Pero primero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que esto es! ¡Que esto es! Y ya le estaba dando a la ruleta ¡Hala! ¡Y me gana! ¿Sabes? Es que soy banco Toma Pero que Que ha hecho Y no se la comes Hola, hola, deja de Pero oye, le pego Pero yo le pego Ya vale, no Pero le pego Y como que no hace nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Y no se la come, mierda Sé que le puedo dar Al R3 para seguir con la historia, pero Tío, 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 tío ¡Qué reventa era! ¿Qué me estás contando, loco? Que me mata Que me mata Que me mata Vamos a cambiar Por si me recupera la vida Mío, chaval Pero es que iras Le pego Y es como si fuese Gigante Y no Y no hace nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Voy a intentar Tremendo Vamos El pegarle Y que no sirva Es tremendo ¡Miradó! Pegarle Y que no se queje Que no diga nada Que no se eche para atrás El personaje, tío Es brutal ¡Venga ya, hombre! ¡No! Tío, que me canso Se me casan los dedos De tanto apretar ¡Gracias! 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 Tío, que te empiece La idea ha sido transmitida a mis compañeros, en el espacio profundo. ¿Qué hablan? En un año de tiempo, se van a venir, dos Saiyans aún más fuertes que yo. ¡Encantan a todos los que quieran para el próximo año! Amazing. Bueno, venga ya, ¿no? Que sí, que venga, que vamos. Hala, y te muere. ¡Bien! ¡Ah! Yo creo que no llega a ser por ese ataque y no gano, eh. Yo creo que no llega a ser por eso y no gano. Y era de Goku, bye. Fancy. ¡Ah, me guarda! Yo creo que podemos hacernos una saga por capítulo. O intentarlo. Más que nada porque no guardo antes de terminarme la saga. Y tendría que rehacérmela otro día. Que sí, que venga, todo el mundo nos conocemos. Venga, 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 venga. Voy a tener que aventar, veo, porque se me cansa cuando estoy pulsando tantos botones rápido. ¡Me canso! ¡Tío, es brutal! Cinco. ¡Ojo! ¡Hostia, no, tío! ¿Qué hago yo con Tenxian? Que me va a reventar el ojo. No, no, no. Ah, vale. Este sí. Este por lo menos, tío. Pero, a ver. ¿La vida que tiene? ¡Tenxian! 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 ¡Ya sé que puedo cambiar! Pero es que si le quito vida mejor, ¿no? A ver si consigo que venga. Toma, 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 toma Te la comiste Y no te he quitado una mierda ¿Cómo te quedas? Uy, va No es nada, ¿eh? Voy a intentar quitarle la vida Todo lo que pueda, así de claro, ¿eh? ¡Hijo de puta! Me cambio ya Me cambio ya porque me veo que me hace algo y me mata ¡No hay más! ¿Qué hago con este? Pero tú que vas a luchar y no haz una mierda ¡Enano! Toma ¡Oh, no! Toma Pero que iba... Haz algo, nene ¡Nene, haz algo! No, 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 no Pero ¡Cámbiate ya! ¡Brutal! Y no le hace nada ¡Eh, y no le hace nada! ¡Otra vez tú! ¡No! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Mierda! ¡No mierda! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Ahora sí! Que no le quito nada, tío Que no le quito nada Que no le quito nada Te la comiste, pero no le quito nada Una bola de dragón ¿Qué es esto? ¿Una bola de dragón? Si vas a seguir así He quitado una barra nada más, tío No, no quería hacerlo, pero Que hay una bola de dragón cerca, parece ¡Uf! ¡Se la comiste! In the face, motherfucker Que habla, que habla, que habla Toma, toma, te quito la mierda, pero Poquito a poco Si puedo bajarte la vida para lo que sea No creo que este sea el combate real, la verdad A ver, claro, os lo digo ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, bueno No Aquí tenía que venir Gohan o algo, ¿verdad? Recuerdo yo algo así Porque si no estoy en la mierda Toma, toma, toma Toma, toma Vacílame Caza, toma Mierda Mierda Tenía que perder Algo recordaba Le he quitado una barra y pico, ¿eh? Con los mierdas estos Ah, no He perdido Ah, no, vale Vale, vale, vale Que recuerdos, tío Del juego Y yo era bueno en esta mierda Y ahora soy un puto banco ¡Uy, va! Empezamos bien A lo mejor pierdo yo en esto, ¿sabes? ¡Otra vez, venga! ¡No, no, 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 no Sé que hay una bola de dragón Pero creo que para encontrar No me acuerdo cómo se encontraban Esa mierda, tío Ven para acá, campeón Pero que le estoy dando ¿Para aquí va? ¡Eh! ¿Pero que le estoy dando, loco? Madre mía El combo que me ha hecho, loco ¡Vámonos! ¡No quito la mierda! Pero ¿Qué habla, chaval? Madre del amor hermoso ¡Déjame! Es que muero Me ha dado tiempo de cambiar Bueno Quizá empezar con el nivel de dificultad difícil Era demasiado para mí, ¿eh? Así que, bueno Lo he puesto en normal Vamos a ver si esta vez Sí ¡Madre mía! Ni así ¡Qué hostia, cogega! Me he echado con diner Madre mía, campeón ¡Qué moquita! Pero ¡Nene! ¡Cómetela! Voy peor que antes En difícil Tuve más cuidado Y... Y... Y fui mejor Ahora estoy un poquito en la mierda Te la come Te la come Y ya voy a cambiar No me la juego Porque como me la juegue Adiós ¡Vámonos! Y ya está Se la come Va a vomitar la boca Y me muero Qué guay Piccolo ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué me salvaste? Pidifuble 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 Imagina Me El once evil King Piccolo Detectando algún niño Nada puede ser peor Bueno, que te muera ya, ¿no? Y míralo No va a tardar en morirse El picolito de los codones ¿Te muere? ¿Te muere? ¡Gracias! Joder lo que ha tardado ¿Ya te quito más? ¡Hala! Es cierto No te preocupes Que ahora te hago así Te hago así Te hago así Y te la come Con patata corta Pero bueno, hombre Bueno ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh, oh! Te acabo de liar Te la acabo de liar Mortal ¡Hijo de puta! ¡Mírala! Todavía puedo durar ¡Uy, va! ¿Dónde vas? Por lo menos se la ha comido Desde tan lejos Y vámonos No me ha dado tiempo, tío ¡No! ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Hombre! ¡Menos más! ¡Ni hable! ¡Ni hable! ¡Pégale a la paliza! ¡Debe girar, nada! ¡Toma, toma, 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 toma ¡Súpera a las 9000! ¡Toma! Vale, con Goku ya le quito, tío Con los otros me estaba costando A lo mejor en difícil Hubiese podido hacer más cosas Si... Si hubiese conseguido Cambiar a Goku Seguramente lo vuelva a poner en difícil Nada más que por... Porque mira, ahora sí Ahora sí Esto ya es otra cosa de tener Esto ya es otra cosa Está más equilibrada la cosa ¡Cesadilla con el alma de las narices! ¡Amonos! ¡Toma, toma, toma! ¡Bum, bum! ¡Madre mía, lo que ha quitado, campeón! ¡Yiii! ¡Te la come! ¡Te la come! ¡Te la come! ¡Protegé! ¡Mierda! ¡A mí, a mí! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Wow! ¡De frente además! ¡Aaah! ¡Pero si le estoy dando, tío! ¡Para qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Y lo ha esquivado! ¡Pero qué hace! ¡Me dio mierda! ¡Bien! ¡Con bazos! ¡Pero qué hace! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Je, a lo mejor! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Tenba daos a Choral, ¡menando de las comillas que no se o estaba mal которой! Juntos, afuera. Yo pregunto que que no la memoria en igual a nadie más. Te daré una de espera. ¡Probávalo y huelgué la planetas correctamente! ¡Ahora ahora! ¡Majita! 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 No tengo uso para ti. ¡Majita! 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 No me voy a hacer el de Vegetta al final. No, lo voy a poner en difícil y me voy a rehacer este para ver si de verdad puedo. Y si es así, quiero continuar haciéndomelo en difícil. Porque lo he puesto en normal nada más que por esto, porque he visto que aquí te va muy poco. Pero claro, cuando ha cambiado Goku, que es el que realmente hace daño, la ha frugío directamente. Así que yo creo que lo voy a volver a poner en difícil y lo voy a probar. Pero lo vamos dejando por aquí, porque como se guarda bien por cada combate, para que no sean tampoco los vídeos súper largos. A lo mejor me dura un poquito más la serie, pero no importa. Yo estoy aquí con el ansio de... Así que nada señores, lo vamos dejando por aquí. Espero que os guste la serie y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!